¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Agrotecnología Los invito a que se queden, no se pueden perder el programa de hoy Esta semana nuevamente nos acercamos hasta el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial Que cada vez que venimos nos reciben tan bien y con tantas ganas de mostrarnos Qué es lo que desarrollan, no sólo para el consumidor, sino también para el productor agropecuario Porque en el caso del día de hoy van a ver que la cadena completa cierra por donde se la mire No queda nada librado al azar, vamos a estar hablando y conociendo en detalle De qué hablamos cuando hablamos de óleo gel Lo que llega para reemplazar a las benditas grasas trans Esas que son perjudiciales para nuestra salud Así que ya vamos a ingresar porque vamos a estar hablando con Paul Sauvidet Con María Cristina López y con Hugo Pollo Cada uno de ellos realiza una tarea especial aquí en el INTI Así que ya vamos a hablar con ellos Y ahora sí estamos dentro del laboratorio con Paul que nos ha recibido Un placer tenerte con nosotros Paul Un placer para mí Bueno, estamos ante óleo geles ¿Qué es un óleo gel? Bueno, un óleo gel sería básicamente un compuesto que consiste en hacer el aceite líquido, sea un sólido Tratamos de que en vez de tener aceite líquido tengamos algún tipo de sólido Como podemos ver tenemos diferentes compuestos, o sea diferentes formulaciones de geles Que buscamos desde que sea un sólido total a que sea un poco más fluido o a que sean directamente cremas Tenemos como todo el abanico de texturas que se pueden hacer a partir del aceite y algún compuesto gelificante Estas son todas las texturas y digamos el objetivo fundamental de crear y de lo que está desarrollando el INTI Y es espectacular, porque es poder reemplazar las grasas que son perjudiciales para nosotros, ¿no? Totalmente, totalmente Lo que buscamos es eso, que sea un reemplazo para todo lo que son las grasas trans Y también para disminuir el consumo de grasas saturadas, digamos O sea, buscamos que el perfil nutricional que tiene un aceite vegetal Este en un producto que antes tenía o un aceite que estaba modificado químicamente o una grasa animal Entonces aprovecha ese perfil que tienen los aceites y se hace que el producto no baje el contenido graso Pero sí sea mejor nutricionalmente O sea, eso es importante, la grasa que consumís es la misma Exacto Pero es más saludable Totalmente Proviene, digamos, tiene un origen vegetal y no animal Exacto, si uno reemplazara lo que es grasa animal, si uno reemplaza grasa vacuna Se puede reemplazar por un aceite de girasol o por un aceite de oliva o por cualquier aceite vegetal que es más sano, digamos Uno consume la misma cantidad de grasa pero los perfiles de saturado son diferentes Entonces es mejor el vegetal Nos hace menos daño Total Y ahora, ¿de dónde lo... a ver, cómo se genera el olio gel? ¿Es siempre de aceite de girasol o también, incluso fuera de aire me decías que a veces con madera y con algodón también obtienen un olio gel? Claro O sea, es más complicado, más complejo Lo que tiene el olio gel es que siempre partís de un aceite vegetal Puede ser cualquier tipo de aceite, puede ser girasol, puede ser soja, puede ser canola, cualquier tipo de aceite vegetal, digamos Y después hay que agregarle lo que es un agente gelificante para hacer que ese aceite sea sólido Hoy en día nosotros trabajamos con dos líneas grandes Una es la tilcelulosa, que es un polímero que deriva de lo que es la industria del algodón y de la madera ¿Qué es lo que tenemos acá? Claro, este polvo que se ve, que por eso se ve esto Que ahora está blanco, pero era, digamos, era un color así Total, o sea, acá en un rato vamos a ver la transformación como esto así va a estar totalmente transparente Y va a tener el color del aceite, digamos Es una reacción que produce la tilcelulosa, digamos Lo que estamos haciendo es como abrir esa tilcelulosa Y cuando se abre, interacciona entre sí y genera una red donde queda el aceite atrapado y se hace un gel Digamos, entonces esta sería una de nuestras líneas La otra línea que tenemos son ceras naturales Usamos ceras naturales que vienen también derivadas de vegetales Puede ser tanto de aceites como otro tipo de ceras, como ceras de cítricos, otras ceras Y lo que hacemos es bastante parecido a la tilcelulosa Pero mediante otro mecanismo se generan otro tipo de geles que acá se puede ver bastante bien Son geles que son como más, un poco más cremosos, digamos A diferencia de los geles de tilcelulosa que son más rígidos Parece como miel, tiene una textura similar, depende Claro, entonces tenés como, con eso podés ir jugando Mismo podés hacer mezclas de tilcelulosa con ceras Para ir llegando a las diferentes texturas que se quiera lograr, digamos Porque en la industria de alimentos vas a tener alimentos que necesitan que la grasa esté bien sólida Y otros que necesitan que la grasa esté más al estilo cremoso Ahora, cuando hablas de ceras, digamos, no es que te traen en un pote la cera Hay que generarla Totalmente Y eso me imagino que debe llevar un tiempo Es un trabajo que también estamos acá en el laboratorio investigando bastante Que es lo que es la extracción de la cera del aceite de girasol virgen Nosotros trabajamos con aceite de girasol virgen, no el refinado, digamos Que tiene un alto contenido de ceras Pero la separación de esa cera del aceite también es un proceso El cual estamos como optimizando para tener una cera de alta calidad Para después poder usar con el mismo aceite de girasol, digamos Ahora, el proceso por donde se lo mire, cierra, porque, digo, incluso para el productor agropecuario Es como utilizar todos sus recursos y no desperdiciar nada Totalmente Sí, sí, nosotros desde INTI lo que tratamos es que nuestros desarrollos Puedan ayudar a toda la cadena productiva, digamos, desde el productor primario hasta el industrial Y el consumidor Claro, o sea, agarramos todo En este caso con las ceras lo que buscamos es que un subproducto, quizás del aceite Que no tiene valor hoy en día, darle un valor para que el productor tenga algo para vender con mayor valor Y mismo, como es un proceso relativamente simple el de la generación de los geles Que tal vez el productor pueda hacer los geles y vender directamente eso O sea, es como que se abre un abanico de posibilidades dándole valor a todos los productos Ahora, a nivel mundial hay como un movimiento, incluso lo charlábamos nosotros Cuando uno va a comprar, digamos, siempre se fija en los paquetes de galletitas o snacks Generalmente los snacks no dice eso, pero las galletitas, cero grasas trans, no contienen cruces Entonces, digamos, hay como todo una concientización de, no sé si dejar de incorporar grasa Pero una grasa mucho más saludable Totalmente Sí, totalmente O sea, lo que es a nivel mundial, toda esta conciencia que hay sobre las grasas La gente ya sabe que las grasas saturadas no son tan buenas, que las trans no son para nada buenas Entonces buscan alimentos que tengan esto Mismo en Europa hoy en día hay un aceite que es el aceite de palma Que es un aceite de origen vegetal, pero tiene un alto nivel de saturados Y ya está encendiendo como la alarma Y hay muchos países que están tratando de restringirla lo más posible Sobre todo por el contenido de saturados que tiene Claro Ahora, estuvimos viendo y seguramente ahora vamos a volver a ver El trabajo que hace Hugo, que trabaja con ustedes, que es panadero Digo, en la textura y en el sabor ¿Te das cuenta si comes un producto con un oleo gel o con una grasa? Y la idea sería que no La idea sería que no Al menos en la textura ya saben que no Totalmente Es igual Totalmente Nuestros primeros, o sea, lo que estamos haciendo ahora en esta primera etapa Es más que nada fijarnos a nivel textura Claro, no tanto sabor No tanto sabor Porque para el sabor ya es cuando haces las formulaciones finales Ya ajustás el producto Y lo que tiene el oleo gel es que nosotros estamos trabajando como una materia prima Que esté disponible para un montón de productos O sea, entonces es muy difícil también hacer todo ese abanico de productos Acá directamente Entonces la idea es como tener la materia prima Y después, según el producto que se quiera, ajustarle un poco a esa formulación Para lograr eso Que no se note en el producto final que hay un oleo gel Y que sea un análogo a lo que era la receta tradicional Y para empezar están probando con una especie de bizcocho O un librito Esos alimentos que son tan ricos Pero que tienen tanta grasa Y uno lo nota Queda en la boca pastosa, ¿no? Después de consumir Es así Y es que tiene mucha grasa Y son productos que a la gente le gustan por eso también ¿Es adictivo? Sí, totalmente Totalmente La idea sería que con el oleo gel O sea, que ese producto sea igual de rico Digamos, y que a la gente le guste exactamente igual Solo que es un poco más sano que el anterior Sí, y a la vez le da a la industria La posibilidad de tener una materia prima diferente Digamos, como que compita con las materias que ya hoy en día existen Están desarrollando y están trabajando en este desarrollo Desde hace más de un año y medio O aproximadamente un año y medio, ¿no? Sí, yo entré hace un año y medio a Inti A trabajar específicamente en esto Y ya era una línea que se venía trabajando Así que sí, más o menos dos años Años y medio que estamos trabajando Al principio fue, más que nada, investigación básica Empezar a entender los mecanismos Para estar como a tono A lo que es las investigaciones a nivel mundial Hoy en día nosotros estamos bastante bien, digamos, avanzados Pero ya estamos buscando la parte de aplicación, digamos En vez de ir tanto a lo básico Quizás en la estructura, en la parte microscópica Ya tratamos de que se pueda ir a un producto Como para empezar a asistir a la industria, ¿no? Y que este desarrollo tenga como un buen final para todos Asistir a la industria Que el consumidor tenga una calidad de vida mucho más sana Y que el productor agropecuario, digamos Tenga en su cadena un final mucho más redituable O sea, agregarle valor a su producto Me parece que en eso cierra por todos lados ¿Y a nivel mundial ya se está comercializando? No, todavía no Todavía no Hay lugares que están un poco más avanzados Y están haciendo como pruebas pilotos Con algún tipo de alimento Pero todavía, hoy en día, a nivel mundial No hay nadie que comercialice con el olio gel O por lo menos que lo declare Y el alimento más simple, en donde vos imaginás Que podría salir a la venta, ¿con qué sería? ¿Con un pan? Sí, galletitas Sí, esas cosas En Estados Unidos se están probando con unas galletitas de avena Que le ponen un olio gel también de cera, digamos Y están probando y están teniendo buenos resultados Pero todavía no se largaron a la parte comercial, digamos Es toda una investigación que están haciendo Pero sí, en esos productos es como lo más fácil Quizás en otros productos, como los productos cárnicos Porque esto podría servir para salchichas, etc. Es un poco más difícil Quizás incorporar desde ya Pero los productos panificados Uno no ve la materia prima O sea, vos ves el producto final Entonces la grasa que esté Nunca te enterás que grasa está metida ahí, digamos Imposible, al menos que revises Si es que te ponen la verdad en el producto Total, vos tendrías que leer el rótulo ¿Qué contiene? Sí, pero que das como a la fe de eso que dice, digamos Quizás en otros productos donde la grasa es más visible Vos podés apreciar con el ojo Nada más decís Esto ya no es la grasa que yo conocía Tiene otra forma Bueno, María Cristina Estamos con vos también en el laboratorio Como coordinadora del área de oleaginosas y subproductos ¿Qué nos podés decir puntualmente de las grasas trans? ¿Qué es una grasa trans? Bueno, las grasas trans son grasas que en realidad existen solamente en la naturaleza En muy pocos productos Las grasas trans en la naturaleza producen las bacterias que se encuentran en el rumen De los rumiantes Estas grasas trans entonces van a estar presentes en muy bajas cantidades en la carne y en los productos lácteos Esas grasas trans las consumimos desde que el mundo es mundo y nunca nos han hecho nada ¿Qué pasó? A partir de la década del 50 cuando comienza en gran medida la superindustrialización de alimentos Buscan alternativas más baratas, más económicas para la grasa animal O sea, lo que se buscaba era reemplazar la grasa animal por grasas más A partir de fuentes abundantes y baratas Entonces, lo que se empezó a hacer es Aceites vegetales baratos Hacer un proceso de... Mediante una reacción catalítica lo que se hacía era hidrogenar esos aceites Para transformarlos de aceites líquidos a grasas vegetales sólidas En ese proceso de hidrogenación Que hay muchísimos, se aplicaban muchísimos procesos distintos En muchísimas de estas grasas se producían grandes cantidades de grasas trans Y nosotros hemos consumido esas grandes cantidades de grasas trans muchísimo tiempo A fines de la última década del siglo pasado En principios de los 90 se comenzó a ver que esas grasas trans eran muy perjudiciales para la salud ¿Qué hacían? Problemas cardiovasculares, como todo el exceso Sí, problemas cardiovasculares graves Entonces, hubo una reunión muy importante de la Organización Mundial de la Salud De grandes expertos, varias reuniones y demás En donde la orden fue dejar de producir grasas trans de origen industrial En base a eso, en la Argentina se comenzó a tratar El tema ya por el 2007, 2008 O sea, lo que empezaron a hacer los países fue Tener reglamentaciones para limitar el uso de grasas trans En nuestro país es uno de los pioneros de toda América En tener esta reglamentación Que se publicó en el 2010 En los cuales se aclara perfectamente Que no se habla de grasas trans provenientes de rumiantes Sino que son las grasas trans de origen industrial Y se pusieron límites para el uso de grasas Para el contenido de grasas trans en los alimentos Entonces, eso en general Ahora hay reglamentaciones en todos los países Bueno, el gran tema de reemplazar esas grasas trans Que eran espectaculares Esas, lo que eran las margarinas y todo lo demás Ahora sigue habiendo margarinas Pero no tienen grasas trans El tema es reemplazar esas grasas plásticas Tan buenas Por productos que sean baratos Y que cumplan la misma función Entonces, bueno Y más saludables Y no, fundamentalmente saludables O sea, pero aparte la industria lo tiene que hacer Sí, así porque lo tiene que cumplir por reglamentaciones Y hay una normativa Que se incorporó al Código Alimentario Argentino Entonces, bueno Una de las alternativas es esta Es la de los oleogeles Que dentro de todo es simple Y es bueno Y es para la industria Yo creo que va a ser muy, muy importante Y ahora como todo, ¿no? Debe llevar un proceso Después lo vamos a ver Y no, tiene que llevar un proceso Aparte es un proceso Que se puede hacer acá en el país Porque en este momento Reemplazar esas grasas Con alto contenido de grasas trans Se reemplazan por, digamos Aceite de palma Que justamente Paul les habló Del aceite de palma El tema que el aceite de palma Nosotros no producimos aceite de palma Es carísimo Para nosotros el aceite de palma Y ahora como también lo dijo Paul En Europa hay toda una movida Para bajar el consumo de aceite de palma Porque lo que tiene es gran cantidad de saturados La grasa saturada es lo que da la consistencia sólida a la grasa La grasa insaturada en el caso de los aceites Por eso son líquidos Porque tienen bajo contenido de grasa saturada Y alto contenido de insaturada Ahora, a nivel países Paul nos decía Que estamos bastante bien en el tema de desarrollo Digo, pero hay países que se oponen a esto Más allá de que tengan que cumplir con esta normativa No, hay países en que no hay reglamentación Y siguen consumiendo grasas trans Ese es el tema Nosotros hemos hecho muchos análisis El contenido de grasas trans en los alimentos desde hace muchos años Ahora está realmente bastante controlado por reglamentación Pero antes, y sobre todo en las galletitas En las golosinas En los chocolates Entre comillas que no eran chocolates Era todo grasa trans Hemos consumido Industrializado al máximo Al máximo No es chocolate Ahora, gracias a Dios Somos mucho más conscientes de lo que ingerimos Porque somos lo que ingerimos Así es Entonces digo Que hoy Una madre le pueda explicar a su hijo Dando vuelta un producto Y leyendo Bueno, ¿qué es lo que está leyendo? Calorías Es importante Por eso es fundamentalmente Pero antes no existía No, antes no existía O sea, mi abuela iba a comprar A punto Dudo que se fijara en eso Y no, pero tampoco había tanto problema con los alimentos Se consumían alimentos mucho menos procesados El tema de procesar tantos alimentos es una gran ventaja Aumentar la vida útil de los alimentos y demás Y comercializarlos a nivel mundial tiene su contra Bueno, pasamos del laboratorio A la parte de panificados Ya estuvimos hablando con Paul y con María Cristina Y ahora le damos la bienvenida formal a Hugo Técnico en panificación Un placer tenerte con nosotros también, Hugo Bueno, estuvimos hablando de los oleogeles Y cómo reemplazan a las grasas que nos hacen mal Digamos, son dañinas para la salud Y en este caso estamos viendo los famosos libritos Que todos morimos por ellos ¿No? Con un buen mate Son un combo ideal Pero hechos con oleogel Claro Sí, en este caso es una aplicación De las tantas que puede haber Para probar justamente el desempeño En lo que se refiere a la parte tecnológica Cómo se produce Así como el producto final Digamos, porque Cualquier producto que se desarrolle Digamos, tiene que tener buena performance Para que después la industria Lo tome como un producto realmente viable Digamos, si es más complejo Que el producto que ya existe en mercado Digamos, no es un buen reemplazo O una buena alternativa Nos decía Paul que en un futuro seguramente estarán evaluando sabor Pero ahora ya saben que la textura es la misma En este caso, por ejemplo, de un bizcocho De una trenza, de un librito Con oleogel que con una grasa trans Claro, se comporta muy parecido Por ejemplo, en alguna de las fases del proceso En la parte de laminado Que es la parte más crítica de este producto Se comportaron casi idéntico cuando hicimos la primera prueba Y realmente, bueno, nos sorprendió Porque pensábamos que algún problema iba a tener Digamos Es decir, estamos reemplazando un producto Que es, digamos, es perjudicial para salud Por otro que sería un poco Es más saludable Más saludable Porque seguimos consumiendo grasa Exactamente, sí, exacto Pero bueno, sería un poco más saludable Y, sin embargo, digamos, sin ningún costo, digamos En lo que se refiere a la parte de producción Y hecho solo a base de aceite de girasol Sí, sí, no soy experto en el tema como Paul Digamos, yo realizo más la aplicación Pero yo he entendido que en este caso Que es solamente chocolate de girasol Y ahora, cada una de las capas Ahí seguramente Enrique nos va a ayudar a verlo mejor O sea, cuando vos armás el bizcocho Vas, nosotros te vimos Y lo estamos viendo seguramente ahora Vas doblando la masa Y en cada uno de esos dos veces, digamos Vos ahí pones el producto El oleogel Exactamente En realidad se pone sobre la masa Y después se estira esta masa Y se realiza lo que se llaman vueltas simples o dobles Digamos, es una técnica habitual en panificado Una vuelta simple Se pone, digamos, una tercera parte sobre la otra Sí Y se hacen como tres capas Claro Cada vez que hago esa tarea Agregándole además la materia grasa Estamos multiplicando por tres La cantidad de capas que tiene En este caso tiene tres vueltas simples Por lo tanto tiene 27 capas Ah, 27 Ah, claro 27 capas Claro, exacto Porque vamos multiplicando por tres el resultado inicial En este caso tiene 27 capas ¿Y en las trenzas? No, esto es un sobrante Generalmente cuando, digamos, para un ensayo Nosotros lo que hacemos es Tratar de hacer productos muy parecidos entre sí En cuanto a tamaño Y después con los restos los pongo, digamos Para simplemente probar otro producto ¿Y es fácil trabajar con el oleo gel? ¿A la hora de estirar o del armado? Sí Bueno, eso fue, digamos, lo que sorprendió al principio Digamos que tenía muy buena Adaptabilidad Sí, prácticamente no había diferencia Con la margarina Que es el producto que habitualmente se utiliza O la grasa Pero no había diferencia para nada En los dos casos parecía que estabas trabajando Con el mismo producto ¿Y qué haces después de que, bueno, lo llevas al horno? Claro, ahora estuve en fermentadora Una vez que hicimos todo el laminado El proceso de laminado Lo cortamos Lo corté, digamos Y una vez cortado lo puse en una fermentadora Que me asegura cantidad de temperatura y humedad A lo largo de un tiempo Eso es lo que permite hacer una fermentación como controlada, digamos No depende del tiempo o del ambiente Sino que tenga un ambiente particular en la fermentadora Termina la fermentación Y, bueno, va al horno Durante más o menos 18 minutos, 20 minutos Hasta que el producto esté realmente cocinado Claro, la pregunta del misrón es si llegaremos a poder probar uno Esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que sí Seguramente que sí Entonces, ahora al horno Ahora al horno, exactamente Lo vamos a poner en el horno ¿A cuántos grados hubo? Está a 200 grados 200 grados 18 a 20 minutos Producto terminado Producto terminado Y es más, digamos Es un horno muy parecido a lo que hay en las panificadoras Un horno de piso Por lo tanto, estamos tratando también de hacer muy Hacer lo más parecido posible a un trabajo de una panadería Claro, a lo real, digamos Llevarlo a un terreno de lo real Para cuando ya el producto se pueda comercializar Así es Poder bajarlo a lo diario, a lo cotidiano Exacto ¿No? Hubo un placer tenerte con nosotros Muchas gracias Muchas gracias por toda la explicación Bueno, muy bien ¿Y qué les ha parecido? Se los anticipé al comienzo Una idea, un desarrollo Que siempre pensamos ¿Qué hacen los otros países? Bueno, Argentina está a la vanguardia Está cabeza a cabeza con otros países Desarrollando el óleo gel Para venir a reemplazar Como decíamos al comienzo Las grasas trans Las que no son buenas para nuestro organismo Espero que les haya servido Para nosotros fue un placer haber estado aquí Y el diálogo con cada uno de los especialistas Y quienes están a cargo del desarrollo Así que como siempre La invitación está hecha Para la próxima semana Una nueva entrega de Agrotecnología Por la pantalla de Chacra Televisión Muchas gracias Chacra Televisión